¡Suscríbete al canal! La última fecha fue el 11 de agosto, estamos a 4 de septiembre, si no me equivoco, fecha de grabación de esto, probablemente lo suban el 5 o el 6 o algún día. Así que bueno, estábamos en la fortaleza imperial, habíamos subido varios pisos de la fortaleza imperial, no recuerdo mucho más, salvo que habíamos llegado a la sala del trono del emperador Geldoblain. Y creo que había un magnus por detrás, que ya lo hemos pillado, si no, no me acordaría. Entonces, espero que aquí no moleste mucho la cama y demás, vamos a poner un poco, que se vea justo en la esquina de mi mesa que tengo, lo del asma. Pero bueno, ahí se ve más o menos bien, supongo. Eso, no recuerdo mucho más, vale, sí, estaban los demonios estos de Corhydra, vale, ya recuerdo, ya recuerdo. Teníamos que pillar la llave del ascensor para acceder al lugar donde están Lady Corellia y Fadro, el general del imperio. Bueno, voy a estar un par de minutillos encontrándome un poco con los ascensores y demás, porque había un lío de baja este nivel, sube a este, pilla esta llave y demás. Entonces hasta que, la sala de control, la seguridad, parece que no funciona, aquí ya estuvimos. Hasta que vea dónde pillar la llave y qué ascensor tenía que subir. O sea, es que algunos suben dos plantas, otros bajan dos o lo que sea, otros sube uno, otros bajan uno. Entonces, o sea, esto es todo para hacerlo de golpe, pero ha pasado pues eso, medio mes y tengo que encontrarme yo ahora bien. No sé si llegué a ir a la derecha del todo, que era donde estaban los baños, no, era en otra planta. Aquí no he llegado a estar. Así que vamos a investigar todo esto y eso, y lo demuestran que hay dos Magnus arriba sin pillar. Las taquillas para los informes son bastante pequeñas, no hay forma de colocarlas en orden. Dentro de ellas hay algo. Al Magnus puños de laverno para Sabina. Ok, vamos a investigar todo esto muy bien. Munición para Inceptrones, posibilidades de supervivencia en caso de impacto, cero. Ok, vamos a pillar esto. He conseguido el Magnus Libélula. Parece un remo para Givari. Manual de combate al ejército imperial. Dispara antes de preguntar, matar o morir. Muy buen manual. Aquí hay varios libros de técnicas de combate. Oh, he conseguido el Magnus Tubo de Asura. Joder, suena super épico. Manual de combate al ejército. Dispara antes de preguntar, matar o morir. Es que mola muchísimo el ejército del imperio. Ojo, se consigue el Magnus Sept de Sangre y eso es una espada para Calas. Esto me parece mal diseño del juego porque nos dicen que más adelante vamos a volver a tener a Calas. Porque no hemos podido venir aquí antes. A mí esto me parece mal diseño del juego. Esto es mal diseño del juego. Es relativamente obvio que vamos a volver a tener a Calas pero que me lo digan ahora en este juego. Que me lo digan ahora, o sea, que me den eso ahora confirmándonos al 100% que vamos a tener a Calas más adelante. Eso, me parece mal diseño del juego. Es un spoiler que te da el propio juego. Las armas regulares del ejército imperial están almacenadas en perfecto orden de revista. O eso, o porque yo no lo sé si vamos a tener a Calas después. Asumo que sí, pero bueno. O eso, o va a haber otro personaje que vaya a poder llevar todos los Magnus de Calas. O sea, todas las espadas. Yo creo que va a ser Calas. O sea, que es mal diseño de... Va a ser Calas seguro, pero seguro. Aquí están grabados los nombres de soldados oficiales de mérito extraordinario. ¿Ok? Pues hemos pillado un Magnus de Sabina, un Magnus de Liud, un Remo de Gibari y un Magnus para... 100% para Calas, vamos. O sea, 100% para Calas. Vamos a ponerle a Gibari su coso. Siempre estoy en que tiene que haber una forma más rápida de... De bajar que dándole a esto, pero bueno. Y tiene que haberla, pero bueno. Yo qué sé. Vale. Sed de sangre, 140. No sé la idea qué personaje. Es uno que no tenemos. Pero vamos, va a ser a Calas 100%. Liberlo a 128, probabilidad de sueño. Ojo. Y por cierto, probabilidad de sueño. Eso está guay. Vas a cambiarlo por el de veneno, por ejemplo. Oh, ojo. Tengo Scorpius aquí. Tengo un Magnus de Constelación. Lanza Acuática. Esto es para Sabina. Ya que estoy a... Le voy a poner a Sabina también a los Magnus que hemos pillado. Porque en el capítulo anterior también pillamos unos cuantos. Y tiene aquí Magnus del principio del juego. Y alguna defensa habrá mierder. Por ejemplo, la fruta podrida afuera. Vamos a meter este Finisher de agua de nivel 3 por el pescado podrido que se va afuera. Y parece que el resto de Magnus ya los metí. Porque tengo aquí los guantes de cuero. Que se dan a Magnus del principio de Sabina. Así que he ido metiendo algunas de las cositas nuevas. O sea, también hemos pillado para Luz. Que no creo que lo vayamos a estar utilizando. Pero bueno, esta tuba de Asura. Por el Grito de Luz, por ejemplo. Un bizcocho, tío. Un bizcocho. Y un mega bizcocho. ¿De dónde tendrá por ahí o algo? Dura hasta el final del combate. Hostia, me da hambre este puto juego. Cada vez que entro al menú de Magnus me encuentro con un bizcocho con un mega bizcocho. Y toda su puta madre. Vale, vamos a bajar, por ejemplo, por aquí. Que creo que esta me bajará... Me parece que me salté el piso 4. O el piso 3. En alguno de esos tiene que estar... Vale, vamos al piso 2. En alguno de estos tiene que estar la llave que me falta. Porque yo tenía la llave para el calabazo. Pero en el piso 1 me parece que... Me faltaba la llave para... No, en el piso 2 sí que estuve, entonces. Porque aquí están los baños donde pillamos a uno zumbándosela con una revista porno. Y pillamos la... Me gusta siempre lo del espejo. Ah, que está programado el reflejo y demás. Ah, pillamos a... Eso, la llave del calabazo. Ah, y uno de estos ascensores me decía que necesitaba la llave del ascensor para ir a la planta número 3. O sea, nos estamos saltando de la 2 a la 5. Falta por investigar la 4 y la 3. O no sé qué mierda. Vamos a bajar por el siguiente ascensor que vea. Esto al fondo acabo de ir y creo que ya lo investigué. Vamos a bajar por aquí. Estamos contra la Lady Melodia y a Fadro. Ah... Necesito... Vale, aquí creo que no estuve. Esta es la planta número 3. Y esto si lo toco supongo que me va a reventar o algo. ¿Qué son estos destellos? ¿No podemos pasar? No, no tiene pinta. Ten cuidado en no tocarlo. Te electrocutor harías. Por eso no lo toco. Qué curioso. No esperaba que el sistema de detección de intrusos siguiera funcionando. Eso se puede desactivar en la sala de control del quinto nivel. Vamos. Sé cómo hay que hacerlo. Joder, pues acabo de estar allí, tío. Acabo de estar allí. Y no ha dicho Liu nada de eso. Supó que no había visto que el sistema está activado o algo. Volvemos entonces al quinto nivel. La sala de control está a la derecha del fondo. Así que vamos a desactivar eso y luego... Joder, ya que lo había llevado, pero vale. Estoy viendo que en combate sí que tapo por aquí con esta cam a los enemigos. Pero bueno, al menos no tapo los magnus. Vamos a hacer un 6-6... 6-6... 6-6... 7... Vale. Ya hemos cortado. Ya cortamos con esto. Vamos a ver. Finisher. Como siempre. Soul Flash. Sé que tengo la pista cansada a pesar de no estar con los focos puestos. Así que en algún momento quitaré la cam del todo. Por el momento 7-6-4. Se queda muy debilitado ese demonio. Vamos a defender por aquí. Dos, tres... Cuatro con la libelibula. El magnus nuevo. Que al siguiente turno le toca a Kibari. O sea, debe tocarle a Kibari. Lo podría haber utilizado para atacar. Para probarlo. Pero bueno. Vamos a terminar de rematar a este con un 1-4... Tiro lo que me dejen. Bueno, mira. Le voy a aumentar la defensa solo para ver si... Oh, tenía por aquí algo para matarlo. Le voy a aumentar el ataque también. Mira, un Finisher. Le aumento la defensa. Le aumento el ataque. Pero, a cambio, podemos pillar a este Finisher y probablemente matarlo. Así que me va a salir bien. Creo. A mi lado, mi noble Einherjard. Sorcerer's Breath. Y debería morirse. Eso es, lo hice bien, lo hice bien. Lo he hecho bien, yo creo ahí. Vale, ahora defensa. Voy a tirar cositas. A ver si puedo... Ah, tener alguna... No. Vale, pues voy a... Dejarlo así, supongo. Vamos a dejarlo así. Ahora el último ataque del demonio. Patada de karate, ojo. Oh, what the fuck. Me ha metido bastante. 533 menos 9%. 485. Y ahora vamos a meterle a este con... Un, dos... Tres... Esto sería mezclar. Cinco, tres... Cinco... Whatever, lo que sea. Y he mezclado luz y oscuridad encima. O sea, le he liado muchísimo. Vale, ahora con... Sela, dos, tres... Cuatro... Dos, tres, cuatro... Cinco... No tengo un seis aquí utilizable. Sí, de viento. Y finis el de viento del nivel seis. No lo voy a matar. No lo voy a matar, o sí. Sí que lo mato, de hecho. 812. Un más 64% por esa pedazo de escalera. Así que sí que lo mato al final. Vale. 4.290 de experiencia. Me pillamos una tartita toguapa. Vamos a desactivar el sistema de seguridad. Y vamos a ver si podemos hacer algo ahí en el tercer piso. A ver si nos encontramos al de Melodia. Le decimos aquí a ver qué mierda con su mierda, porque... Traidora. Y vamos a ver. Esta esfera de Stoodle es el sistema de control de seguridad para cada nivel. Parece que no funciona. ¿Cómo es que la barrera electrónica del tercer nivel está activada? Estoy viendo que tapo mucho menos aquí los textos. Así que esta cam igual me la guardo para siguientes días. Así no tengo que poner el croma y demás. A lo mejor hay alguna criatura traviesa por aquí. Ello. Melodia debe ser. Si hacemos funcionar el sistema de control, podremos desactivar la barrera electrónica. Vamos a empezar. Ok. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? A ver. Que no me recuerdo yo esto. Esta esfera azul estaba llena de agua. Ahora está vacía. Tengo que ir al váter a por agua, ¿o qué? Si la llenamos de agua es posible que vuelva a funcionar. Tengo que ir al váter a por agua. El único elemento necesario es agua, ¿correcto? O sea, vamos a llenarla de meados. Sí, cualquier tipo de agua, aunque no sea potable. O sea, de meados. Necesitaremos bastante. Debemos recoger tanta como nos sea posible. 5 o 6 magnus. Tengo hueco. Muy bien. Vamos a buscar agua. Agua del váter. Por eso necesito la llave de la prisión, ¿no? Mira, tengo una de agua. No. Tengo una de agua. Vamos a llenarlo una vez. Vamos a necesitar más. Si lo hubiera sabido, hubiera traído un montón de aguas. Pero... Vale, no parece como que esté más llena o pase algo. Vamos a... Tenía dos aguas. Una aguas tancada y una cristalina. Todavía no es suficiente. Aprovecho. Por si acaso, yo qué sé. Si necesito 7, pues al menos ya llenado 2, ¿no? Vamos a ir a los baños. En los que puedo extraer... O sea, a los baños. A la prisión. Que me parece que estaba en el piso número 1. Bien. Lo he podido esquivar. Voy a ir a la prisión. Y en los baños voy a llenar todo esto de meados. Para llenar la esfera. Ya la he llenado dos veces. Supongo que... Con como mucho dos o tres más magnus podremos hacerlo. Pero por si acaso, que sobre que no que falte. Mira, me ha venido el piso 3. Voy a investigar por la izquierda. A ver si hubiera más baño. Pero... La llave a la prisión la necesitamos por algo. Y sé que ahí... Se puede extraer... Ojo. Pues mira. Al menos he investigado esto. Sé que ahí se puede extraer agua. Así que era para eso. Un caballito de madera de abedul. Hay algo debajo. ¿Has conseguido el magnus? Madera de abedul. Ok. Vale, vamos a investigar las cositas. Vamos a pillar esto. Conseguido el magnus corona de burbujas. Eso es un... Eso es para subir de nivel a sala. Seguro. Eso es seguro para subir de nivel a sala. Corona de burbujas. Ah, no. Espérate. Es una defensa. Hostias. Resistencia llamas 100. Defensa 113. Agua 68. Ok. Vale. Pues vamos a equipárselo a alguien. Ya que estoy. Ah... Se lo voy a equipar a... Sela. Yo creo. Magnus Mazo. Ah... Vamos a equipárselo por alguna de las defensas que tenga ya obsoletas. Me gusta hacer la gestión de inventario. Cuando tengo varios magnus que poner. Pero... Ahora me está dando para hacerlo directamente. Tengo muchas defensas de agua. Aquí defensa 78. Defensa de fuego 100. Vamos a ver si tengo alguna defensa... No tengo más defensas por aquí. Vamos a quitarle esta defensa. Que es la peor que tengo. Y se la vamos a dar, por ejemplo, a Misuti. Que tendrá alguna defensa por aquí. Mierder. El chico tiene otro casco de pajarco iris. Ah... Pues... No. Lo vamos a dejar así. Vamos a dejarlo así directamente. Vale. Vamos a... Hay un... Vamos a mirar. Hay un delantal morado de talla enorme en el suelo. No quieres ni imaginarte de quién sería. Las prendas rojas... Rojas en el suelo. Estos almohadones tienen forma de corazón. Mejor no imaginar quién los habrá utilizado. Parece como la habitación de Melodia, ¿no? En plan... De... Se le da la habitación de invitados del rey... Del emperador Geldobrain. Para Melodia. Cuando viene el imperio y demás. O algo, no sé. La luz que entra por el ventanal es muy agradable. Casi te dan ganas de tumbarte a tomar el sol. ¿Ok? Un patito. Ahí en el centro. Hay un patito de goma flotando en el estanque. Magnus patito. Ah, no. Podemos extraer el agua desde aquí. Pues mucho mejor. Así no tengo que ir a la prisión. ¿O esta en cada podemos extraer? Sí. Hay un patito, tú. Yo quiero extraer la esencia magna de patito. Vamos a extraer a... Bueno, ¿cuántos? Esencia magna de patito. Extraer. Ah, ya he llenado la esfera condomática. Con dos, supongo que serían cinco. O sea que con tres más sería suficiente. Pero vamos a extraer a todos los que me dejen. Y voy a cansar un poquito a la vista. Así que vamos a... Mientras extraigo. Voy a desactivar un momento la cama. Así puedo cerrar los ojos. Yo que sé. Yo... Digo yo que son cinco. Pero vamos a extraer una más al menos. Y si me quedo corto, pues... Vamos a extraer otra más. Que tengo hueco. Mientras me quepa, me la meto toda. El agua estancada. Vale, vamos a investigar el resto de la habitación. Y si no hay nada más por aquí... Ojo, la cama gira. ¿What? ¿Qué es esto? ¿Una cama del porno o qué? Ojo, se me está metiendo un cable aquí en el ventilador del ordenador. Que lo tengo sin la tapa para que refrigere un poco mejor. La cama ha girado y ha dejado una caja fuerte a la vista. No está cerrada con llave. He conseguido el Magnus Muñequita. Ojo. Vale, ahora está vacía. ¿Puedo meterme por aquí? No. Vamos a ver ese Magnus Muñequita porque... Tiene que tener pinta de la habitación de una niña pequeña o de una Lady Melodia pequeña. Yo que sé. Muñequita recupera 270. Esto tiene que evolucionar en algún Magnus de muñeca macabra o algo así. Es muy apreciada por los ejercenistas de todas las edades. Tiene un diseño inocente y muy cuco que te está pidiendo a gritos un abrazo. Pero no la maltrates porque si no, prepárate. O sea que si la maltrata se va a... 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 Eh... ¿Cómo se dice? A transformar... En algo chungo. Vamos a equiparla porque quiero ver en qué se transforma. Por esta carne podrida, por ejemplo. Bueno, es un ataque decente. Por la... El gorro de pajarco. Y es que las defensas, pues, medio B. Vamos a terminar de investigar toda esta zona. Y vamos a... Deshacerbar el... La seguridad. El tocador estaba rotado de cosméticos hace un tiempo que no se limpia. ¿Ok? Este tocador gigantesco y un libro de instrucciones infantil. Libro de cuentos. Podemos extraer su esencia magna. ¡Ojo! Esencia magna del libro de cuentos. No tenemos ningún Magnus. Voy a tirar algún agua estancada. Voy a tirar algún agua porque yo creo que aguas me van a sobrar. Y ahora sí que debería tener espacio. No sé para qué voy a necesitar este libro. Pero yo me lo llevo por si acaso. No sé tampoco si el libro de cuentos se transformará luego en un libro de cuentos macabro o algo así. Solo puedo pensar en eso. Que me van a pasar cosas chungas. Así que bueno, le llevo suficiente agua. Le llevo el libro de cuentos que a saber quién me lo pedirá o quién lo necesitará o lo que sea. Pero bueno, vamos a desactivar la seguridad y luego volveremos a bajar y... Al piso número 4 y desactivaremos el... Mierda, era por la derecha. Y después de haber desactivado los rayos podremos pasar por ahí. Vamos a ver si puedo... Evitar los combates. Mierda, me estoy equivocando. Ya no sé... Se me ha olvidado el orden de los pisos y ya no sé ni dónde estoy, tío. Yo sé que tenía que bajar al número 3. Era para... No, era en el 5 en el que tenía que desactivar la... Era en el piso número 5. Estoy tonto. Era en el pasillo al fondo. Vamos a volver a subir. Se me ha olvidado por un momento de la configuración de las plantas y demás. Vamos a volver a subir y vamos a ver si desactivo ya la... Con el agua que tenemos a... El sistema de seguridad. Era por la izquierda al fondo. No, claro, pero es que a la izquierda está el trono del emperador y a la derecha estaba... No, un combate F. Vamos a hacer esto. Encima contra 3. Un combate largo. Vale, 4, 4. 4. Mierda, hubiera rentado más oscuridad. 6. 6. ¡Ojo! De fuego, de espíritu protector. Let's go. Y además con un valor que me sirve. ¡Pum infernal! ¡Hellfire! Let's go. Bastantes golpes de daño. Y se muere de una. 999. Que se convierte en 1429. Tremendo golpe. Vale, ahora vamos a pegar con Misuti. Uno, dos. Dos. Siete. Lo que se pueda con Misuti. Una fotillo que siempre está bien. Para pasta. Y así lo vamos a dejar. Así con Gibari puedo rematarlo ahora. 431. No está mal. Como la mitad de la vida que tiene. Vale, y ahora vamos a defender con... Vamos a tirar la de oscuridad. Sí. Vamos a dejar la oscuridad. Y la de Kronos también. Queda nivel 2 y va a hacer poco daño. Patada de Karate. En algún momento voy a tener que curar con Misuti pronto. Voy a tirar la de Kronos esta. El abrozo oscuro también. Una defensa de fuego que me sirve. La de fuego la tiro. La oscuridad la tiro. He abrigado mucho el mazo de Sela para el próximo turno. Creo que va a tener un buen combo de luz. Lo malo es que a Sela la van a matar. Porque le han quitado 1000 en dos turnos consecutivos. O sea... Ah no, todavía tengo 1500 de vida. Voy bastante fuerte. Vale, una de 6. 6. El vino ataca también. Muchos finishers. Voy a pegar con este, por ejemplo. Muy mal turno de Givari. Se me han bricado ahí todos los finishers en mano. Smash tackle. No es suficiente para matarlo. Pero sí que se queda muy debilitado este enemigo. Encima he mezclado Kronos y viento. Como un tonto. Vale, vamos a pegarle al otro. Y vamos a pegar con 8. Que ya se me iba el timer. 8-8. 3-3. 3-3. 8. O sea... Trio de 3s y trío de 8s. Y debería estar muerto de una. Porque le hemos pegado con 1145. Con lo cual le he optimizado. Porque ahora el otro. Que está muy debilitado. Podemos matarlo con cualquiera de los 3. Vamos a hacer a todos los finishers. Y lo vamos a dejar así. Patala de Karate. Sela ha recibido 1500 de daño en este combate. O sea, la voy a curar. Aprovechando que es el turno de Misuti. Porque... Ha recibido mucho daño. 1-2. 1-2. 2. 1. Ay, no puedo hacer. 1-2-1-2-1-2. Pero bueno, espero haberla puesto a tope con... Con esta curación. Curamos 2096. La pongo a tope de sobrísima. Y ahora le toca a... Hostia, no puedo... En serio. No puedo atacar. Qué mal, tío. Vale, pero le toca a Sela ahora. Que con el ataque aumentado. Se lo va a cargar en 0,43. Y lo voy a dejar así. Porque debería estar muerto. Eso es, muertísimo. 402 con solo dos Magnus. Y al pozo. Vale, 6435. Vamos a pillar la fotillo. Que la pasta siempre viene bien. Y yo estaba buscando la sala de control. Que estaba por aquí. Antes me fui a la derecha al fondo. Sin pensar. Y se me había olvidado que yo tenía que ir justo aquí al fondo. Así que vamos a vaciar... Habíamos vaciado ya dos. Vamos a vaciar todos los demás. Que me he traído otros tres mínimo. A por aquí. Vamos a vaciar esto. Van tres. Van a ser con cinco, supongo. Van cuatro. Cuatro han sido suficientes. Y ahora la esfera está llena de líquido. Muy bien. Vuelve a funcionar. Se está desactivando la barra electrónica. Entonces ahora en el piso número tres ya podemos pasar. El camino en el tercer nivel ya debe estar despejado. Vamos. Vale, ahora sí que sí tengo la vista súper jodida. Así que vamos a hacer el resto del capítulo sin camp. Sorry. Pero bueno, eso. Llego de un stream de cuatro orillas. Ahora ya tengo la vista un poco dañada ya. Así que nada. Vamos a continuar tal que así. Vamos a bajar al... A ver, vamos a reiniciar porque me estaba persiguiendo ese enemigo. Vamos a bajar al piso número tres. Creo que era por este ascensor, si no me equivoco. Vamos a atravesar la barrera y a ver si me encuentro a Lady Melodia. O a ver qué pasa con esto. Ahora ya podemos atravesar lo que antes era una barrera aquí a la derecha. Igual me encuentro un boss o algo. Espero que haya un punto de guardado porque esto tiene mala pinta. Y quizá debería haber ido hacia atrás a guardar. Vamos a ver. Ja, ja, ja. Pues sí que va a haber un boss. Sí que va a haber un boss. ¿Quién anda ahí? Será Fadro, supongo. Es Fadro, de hecho. Bravo por haber llegado hasta aquí. Pero me temo que no vais a poder ver a Lady Melodia. Se viene boss y yo no he guardado. Tú eres el general. General Fadro. Tú estabas con Melodia. Ja, ja, ja. Yo era un oficial del poderoso ejército imperial. ¿Lo creáis o no? Pero eso ya es agua pasada. Ahora sirvo a Lady Melodia. He jurado a proteger a Malpersio y a Melodia. Y a Miley, perdón. A cualquier precio. Se viene. Todo aquel que os opone a la voluntad del dios será eliminado. ¿No recuerdo este combate contra vos? Yo esto ya lo hice, seguro, porque recuerdo lo que hay después. Pero no recuerdo ese combate contra vos. ¿What? Se ha transformado en un demonio. Pues yo no lo recordaba igual. Con solo un destello de su luz, hasta la gente común puede poseer una parte del poder divino. Si te va a transformar en un demonio con pito de ojo, yo casi que no prefiero el poder divino. Pero Galdoblin jugó mal sus cartas y se bañó en la luz de los cinco. O sea, fue su perdición. Miradme, contemplad la bendición que me ha sido dada. Muy pronto el gran Malpersio bajará a este mundo. Asistiremos a un nuevo amanecer. Un nuevo orden regido por la voluntad de Malpersio. No sé, pero tienes un ojo en el pito, tío. Aquellos necios que osen desafiar su debilidad serán castigados. Los sublevados perecerán. Will perish. Gritando ahí todo. Me gustaría tener un juego en japo, tío, para ver las voces. Vale, se viene el boss. Vamos a derrotarlo. No lo recuerdo este boss, tío. Yo sé que esta parte ya la hice, pero este boss no lo recuerdo. Ojo al temazo de fondo. Vale, vamos a convear. Este boss será débil a la luz. Así que dos. Tres. Cuatro. Mierda, no tengo un cinco por ahí. Tres. Vale, vamos a romper ya. Vamos a romper ya. Vamos a ver el daño. Es débil a la luz y neutro al agua. 759. No está mal. Vamos con Misuti. Vamos a hacer uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y tenía... Si hubiera podido tirar otro Magnus, tenía el siete también. Se me han colocado los Magnus de Misuti justo para hacer una pedazo de escalera de 906 de daño. No está mal. Vale, aquí tengo justo agua a fuego. Vas a hacer un cuatro. No, ha sido muy lento. Ha sido muy lento. 97 nada más. Vas a ver cómo pega el enemigo. Defensa de Kronos. Orde Asesino. Muerte instantánea. Ojo. Pega con muerte instantánea. Vale, aquí con Sela tenemos un montón de Magnus de oscuridad, que no le van a quitar mucho. Dos, dos, cuatro. 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 Y Finisher de oscuridad de nivel 5. Con valor 2. Con el siguiente turno de Misuti tengo que ver a ver si tengo algún Magnus para revivir. Dark Embrace. Voy a quitar poco porque va a ser resistente, pero ahí se viene 852. Vale, ahora vas a intentar revivir a Givari. Con el Kali, 66% de curar muerte. Otro Kali. 60% de curar muerte también por aquí. No lo estoy curando, tío. Han fallado un montón de porcentajes. He tenido un 60% por 3 de recuperar muerte y no lo he recuperado, tío. He tenido muy mala suerte en este turno para revivir a Givari. Muy, muy, muy mala suerte. Orde Asesino otra vez. Pero Sela consigue resistirlo. Menos mal, porque si no con Misuti estaría muertísimo. Vas a pegar lo máximo posible. Menos mal que Sela ha resistido la muerte. Si no, se me hubiera complicado muchísimo el combate. 3-3-8-8-8-8-3. Ahí estamos. A ver si con Misuti tengo algún Magnus más para darle ahí. Es 80% resistente a Kronos. Vale, tengo para revivir. No tengo para revivir nada, así que vamos a pegar con lo que se pueda. Vamos a pegar con lo que se pueda. Vale, el siguiente turno ya tengo ahí un Laurel para revivir. Creo que era. Necesito revivir a Givari. Es mucho de mi DPS que estoy perdiendo. Y me puede tirar más orbes de Asesinos, así que muchísimo cuidado. 40% de defensa aumentada. Vamos a tirar el Flan, por si acaso. Vamos a curar la migraña, que es por objeto, así que no la voy a curar. Y me quita 400. Ok. Vale, turno de Sela. El Kronos le quita muy, muy, muy poco. Uno, dos. No tengo el tres, así que yo que sé. Siete. Siete. Nada, vamos a romper ya. Tengo un Finisher de Fuego que me lo voy a quitar en defensa, probablemente. Vamos a acabar con este Magnus de Luz para al menos quitarle algo. 582. Vale, a ver si puedo revivir a Givari con 100% de probabilidad de curar muerte. Nice. Y a ver si lo puedo curar con... Con todo esto. Porque no sé con cuántos PS revive, así que Espejo del Océano para curarle el 1000 también. Voy a tirarle todo. Voy a tirarle todo lo que sirva para curar. Conseguimos revivir a Givari. Menos mal que tenía algunos ítems ahí con Missuti. Y yo creo que vamos a curarle al 100%. 2940 de curación, eso es Overhealing. Y turno de Givari para pegar. Va a ser 1, 2... Mierda, iba... He estado dudando si combinar con el Mini Petishu para hacer la esquerda, pero no hubiera salido rentable. Me lo voy a tirar en defensa, en cambio. Con Pepinos también para aumentar el ataque. Y lo vamos a dejar así. Aumento la defensa y aumento el ataque para Givari. Vamos a tener al final boss en este capítulo, así que va a estar todo guapo. Luz oscura, ojo. Luz de pito, ojo. Más que luz oscura, luz de pito. 710. Pero Givari está curado a full, así que sin problemas. Voy a curar a Missuti. No, a Sela. Que tenga ahí dos Magnus. Y voy a tirar el Finisher de fuego también, que no me va a servir mucho. Un poco de turno de curación. Aumento de ataque también para Sela. 1250, no está mal. Y ahora vamos a pegar con Missuti. Una de 4, 5, 6, 7. Otra escalera con Missuti, con lo difícil que es a convear con Missuti. Acabamos con Mega Inundación. Ahí estamos. Van a ser 745 de daño. No debe quedarle mucho al boss, ¿eh? Vamos a hacer aquí lo que se pueda. Y vamos a acabar con este Finisher, con el Tornado. Finisher de nivel 6. Vale, esos son 748. Ya está muy debilitado. Un golpe más y se morirá. Runa ofensiva, ojo. Ojo, se aumenta el ataque. Ah, no tengo buena mano aquí, pero vamos a pegar con lo que se pueda. Va a ser 4, 4. 4. 7. 7. 7. Igual no lo mato, pero al menos hemos conveado bien. Trío de 4, es trío de 7. Todavía no se muere. 667 de daño. Y le toca a Missuti, que no tiene nada para convear demasiado bien. Voy a curar al propio Missuti, entonces. Aumento el ataque. 500 PS. Voy a debricar por si acaso al siguiente turno puedo... Puedo pegar con lo máximo posible. Sé que es overhauling, pero bueno. Se le vuelve a tocar a Missuti. Ahí tendrá para pegar. 1770. Y le toca a Gibari. Vamos a hacer 1... 2... Lo que sea. Tenía ahí el 2, pero bueno. ¡Oh, mierda! He cortado el combo, pero aún así se muere. Estaba ya muy debilitado. Derrotamos a Fadro y vamos a ver qué pasa por aquí ahora. No pasa nada. Ya no tengo miedo a la muerte. Nunca más. Vuestros poderes se fusionarán en un tributo a nuestro dios. Ok. Vale, nos da una cámara de nivel 3, parece. Cámara 3. Aunque esta cámara puede recordar a una reflex monocular, las fotos son instantáneas y tardan 10 minutos en revelar tu talento con la fotografía o la falta de él. O sea que en 10 minutos tendremos la foto al máximo con esta cámara. Me pregunto cuánto tardan las demás. Porque supongo que si esta tarda 10 minutos, las demás tardarán... La primera igual 50 y la otra 30 o algo así. Vale, y aparte de eso tenemos el hacha glacial, que ya lo teníamos. Es un finisher de... Perdón, de Sabina. Así que... Vamos para adentro. A ver qué nos comentan aquí. Por aquí debería estar Lady Melodia también. ¿Los poderes como tributo? ¿De qué estaba hablando? Ahora no tenemos tiempo para pensar en eso. Hay que darse prisa. Eso es. Vamos para adelante entonces. No creo que en los muros haya ningún magnus oculto. Así que vamos a encontraros con Lady Melodia. A ver si podemos detenerla antes de que traiga de vuelta la vida a Malpersio. Ojo, un punto de guardado. Y yo creo, gente, que con 36 minutos de capítulo no vamos a poder ir al... Mierda. No vamos a poder ir al... Al este. A entregar a los magnus de constelación y a subir de nivel. Pero podemos guardar por aquí. Muchas gracias a todos los que habéis estado viendo este capítulo. Entonces, dejadme un comentario y el 100% de tiempo de reproducción me ayudaría muchísimo. En cuanto yo vea un comentario, subo el siguiente vídeo. Y si no lo veo, también. Pero bueno, un poco ya cuando... Cuando me apetezca y demás. Así que nada, muchas gracias a todos por haber pasado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.